Bueno, buenas tardes a todos nuestros compatriotas a nivel nacional y también a quienes nos ven a veces por la señal de Telesur en América Latina, el Caribe, en el mundo entero, en Europa, en Asia, Estados Unidos, nos ven a través de Telesur cuando Telesur transmite nuestras intervenciones, nuestras comparecencias. Hemos tenido una jornada de trabajo hoy, vamos a continuar la hora más tarde, pero creímos conveniente comunicarnos con todo nuestro país para dar parte del trabajo que estamos haciendo, de las evaluaciones, informaciones que tenemos sobre la evolución de la situación de nuestra patria. Estamos aquí con el alto mando político, el compañero Diosdado Caballón está presente porque tiene algunos problemitas de salud muy puntuales que está atendiendo. El compañero Elías Agua, canciller de la República y vicepresidente político, está en este momento instalando una comisión internacional de solidaridad con el pueblo de Palestina. Saludamos al canciller de Palestina que se encuentra en este momento en nuestra patria, nos vamos a reunir con él ahora, en la tarde, noche del día de hoy, para darle un abrazo. Nos ha traído una carta del presidente Mahmoud Abbas de felicitación por el triunfo del pasado domingo 14 de abril. Y bueno, Palestina sabe que con nosotros cuenta para que más temprano que tarde haya paz en Palestina, para recuperar sus territorios históricos, para que se respete el Estado de Palestina. Aquí, con un gobierno revolucionario, del primer presidente chavista en esta historia nueva de la patria, siempre Palestina y los pueblos árabes contarán con el gobierno de Venezuela. No podríamos hablar de esa forma si aquí estuviera sentado en este momento un representante de la burguesía, aliado así del imperio estadounidense. Sería imposible. Cambiarían las posiciones históricas de nuestra patria sobre los grandes temas y causas de la humanidad. Hay una gran causa de la humanidad, que es Palestina y el derecho del pueblo palestino, árabe palestino, a su vida, a su tierra, a su independencia, a tener un Estado. Y bueno, a la paz, que es lo más importante. Así que Elias Agua se encuentra en este momento. Y bueno, aquí estamos un conjunto de compañeros, compañeras, 20 gobernadores y gobernadoras, revolucionarios, patriotas. Se encuentra también Nicia Maldonado, presidenta de la nueva Corporación de Desarrollo Integral del Amazonas. Qué buena victoria obtuvimos en el Amazonas, gracias al pueblo del Amazonas. Dado que está aquí Nicia, queremos agradecerle a través de ella por su trabajo humilde, honesto, como romiguita va allí. Y bueno, en el Amazonas, como todo el país, vamos a construir una sólida mayoría. Lamentablemente perdimos las elecciones pasadas en el Amazonas. Así es. Así es la vida. En el Amazonas, hemos discutido las causas de la merma electoral. En medio de un triunfo histórico que hemos obtenido, enfrentando, no una campaña electoral, nosotros no enfrentamos un candidato presidencial o una campaña. Enfrentamos una guerra de toda la burguesía contra el pueblo de Venezuela y contra la revolución bolivariana. Apoyados directamente, como nunca antes, por los factores de poder imperialistas estadounidenses. Digo los factores de poder porque yo no sé hasta dónde, de verdad, en esto, gobierna Obama. En estos temas y muchos otros temas. Parecía que el gobierno Obama ahora, en segunda oportunidad, ha sido un gobierno más firme. En temas, o iba a ser un gobierno por primera vez con una posición distinta. Por ejemplo, en su relación con América Latina. La posición que están teniendo en relación a Venezuela, verdaderamente recuerda las épocas de Pinochet, cuando ellos instalaron a Pinochet. Las épocas de Kissinger. Parece más bien Kissinger que Obama. Porque el intervencionismo de los Estados Unidos, los asuntos internos de Venezuela, durante todos estos últimos meses, y particularmente durante la campaña electoral, fue brutal, vulgar. Su coordinación directa con la burguesía amarilla, con la oligarquía amarilla, corrupta, profundamente corrompida, es realmente obscena. Obscena. Aunque lo tapen los medios de comunicación de la burguesía. Aunque no lo saque la prensa burguesa venezolana y del mundo. Es obscena el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros hemos evaluado, bueno, este importante triunfo que ha sido una victoria constitucional, popular, justa, histórica, yo diría heroica, de un pueblo que se enfrentó a una guerra eléctrica. Ahora, la guerra eléctrica continúa, ya tenemos el conjunto de medidas listas, mejoramiento el viernes, y vamos, vamos, al rescate del sistema eléctrico nacional. Personalmente voy a estar allí, en eso, junto a todos los gobernadores, ya hemos coordinado cómo lo vamos a hacer, junto a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, agradezco los apoyos, muestras de apoyo, de la clase obrera eléctrica que se han dado hoy. Bienvenidos, camaradas y compañeros trabajadores. Vamos juntos a acabar con el burocratismo y la corrupción. Como dicen, vamos a poner las alpargatas, que es lo que viene es oropo. Vamos a darle. Fíjense ustedes, ayer, yo fui ayer a Caucahuita. Bueno, en la noche le quitaron la luz a todo petare, Caucahuita, José Félix Ríos. Estaba en vivo en Aragua y le quitaron la luz a la victoria. Estábamos inaugurando un CDI. Es obsceno, el sabotaje. Y aprovecharon estos meses de dolor, después de la operación de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, para preparar la guerra eléctrica. Bueno, ahí vamos a tomar medidas ejemplarizantes y a fondo. Yo pido el apoyo de todo el pueblo, a fondo. Voy con todo. Para eso me pusieron aquí, queridos compatriotas. Para eso estoy aquí. Para eso me dejó el comandante Hugo Chávez en esta responsabilidad. Igualmente, enfrentamos la guerra económica. La guerra económica, del dólar paralelo, la especulación, el desabastecimiento, la guerra psicológica. Hicieron creer a través de todos los medios de la burguesía, que repitieron que yo había dicho de nuestros amados niños que tienen síndrome de Down, que se ha llamado, o situación especial, que los amamos tanto, los respetamos tanto, como a todos los niños y niñas, que son algo tan delicado, tan especial para nuestro corazón. Hicieron creer en cuestión de horas que yo había dicho una palabra que jamás en mi vida lo diría. Y así cuantas cosas. Así que esta ha sido una victoria heroica. Heroica. Y además, por primera vez en la historia de la revolución bolivariana, sin el gigante al frente. Uno de sus hijos, Nicolás Maduro, pero sin el gigante al frente. El gigante es el gigante. Heredero directo del libertador Simón Bolívar. Hugo Chávez Frías, nuestro padre, nuestro guía, para siempre, para la eternidad. Así que, de manera compleja, nos metimos en esta circunstancia y tenemos que agradecer al pueblo. Yo quiero agradecer a todo el pueblo. A todo el pueblo de Venezuela. Estuvimos viendo ahorita los números. Ganamos, así como una merma, estamos buscando la evaluación objetiva, porque nosotros somos objetivos. No nos caemos a coba nosotros. Nosotros somos objetivos. Donde hubo la merma, cuál es la causa. Y luego, cuál es el trabajo que hay que hacer. Y nos vamos a meter en el trabajo que hay que hacer. Nosotros no vivimos metidos en los estudios de televisión X, con cuatro micrófonos. El liderazgo que vamos a construir es un liderazgo de calle, de lucha, de batalla, de combate permanente con el pueblo. Un liderazgo que sepa manejar, escuchar, tratar toda la necesidad real de la patria. Y que se base en valores, en valores y principios verdaderamente. Los valores y principios del gigante. Cuando nos decimos chavistas, nos decimos con orgullo. Porque decir chavistas, es decir, antiimperialistas, anticolonialistas, humanistas, cristianos verdaderos, socialistas, bolivarianos, bolivarianos, independentistas, patriotas somos nosotros. Y el concepto de chavista resume de manera excelente, casi perfecta, lo que significa ser un revolucionario, un socialista del siglo XXI. Lo que significa ser un socialista cristiano y bolivariano de esta Venezuela, de esta patria que él nos dejó. Así que vamos en la evaluación de las causas. En primer lugar, de por qué la victoria. Por qué un pueblo sometido a una guerra, habiendo perdido a su jefe, coloca uno de sus hijos o tiene una victoria de estas características tan hermosas, heroicas, ejemplares, constitucionales, impecables. Y en segundo lugar, por qué la merma en algunos estados. ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos algunas de las causas, ya la hemos dicho. Y bueno, y luego el trabajo. Vamos al trabajo. Quiero anunciar que nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de elementos para ir al gobierno de calle. Y el lunes arrancamos a recorrer todo el país. El cronograma lo vamos a anunciar el sábado, después de mi juramentación, que es el viernes. Pero ya tenemos bastante claro cómo va a ser el cronograma. ¿A qué estados vamos? A todo el país. 23 estados más distrito capital. Vamos a recorrerlo. Vamos a establecernos allí. Vamos a desplegar ministros, ministras, con gobernadores, con poder popular, a conversar los temas. Temas prioritarios. La salud. Prioridad absoluta. Hospitales, CDI, ambulatorios, formación de nuevos médicos. Tenemos la meta de 60.000 médicos. Bueno, vamos a buscar a los muchachos. ¿Dónde están, pues? Que tienen la vocación, que acaban de graduarse. Que tienen la pasión por servir al pueblo. El tema de la educación. Vamos a revisar minuciosamente cómo están las escuelas, los liceos, los libros de los muchachos. Plan especial de canaimitas. Nuevos programas para adicionar a las canaimitas. En los liceos. Las aldeas universitarias. Las universidades. La misión Sucre. Relanzamiento de la misión Robinson 1 y 2. Para ir a buscar a los compatriotas que pudieran estar otra vez en situaciones de analfabetismo. Ustedes saben que eso, si no se vigila, no se cuida. Mientras nosotros llegamos a la meta de pobreza cero, bueno, se puede reproducir. Vamos a revitalizar Robinson 1, Robinson 2. La misión Rivas, la misión Sucre. Vamos a revisar eso al detalle. Los consejos comunales. Cómo va su construcción, su trabajo. Los recursos que transfiere el Consejo Federal de Gobierno a gobernaciones, alcaldías y al poder popular. Vamos a revisar la gran misión vivienda Venezuela allí en el terreno. No solo los elementos que tienen que ver con lo cuantitativo, cuántas viviendas estamos construyendo. No solamente eso, sino los cualitativos. Cómo se están constituyendo la comunidad. ¿Hay comunidad o no hay comunidad? La comunidad tiene una nueva estructura de organización para el socialismo, para vivir en felicidad y en paz, sí o no. O cómo hacerlo, cómo mejorarlo. Porque entregamos, casi ciudades estamos entregando, urbanismo que se le llama urbanismo, pero eso son ciudades. Entonces, recientemente yo fui en Vargas, aquí en La Guaira, a la inauguración de la que construyeron los turcos, con el pueblo venezolano, ¿no? Valle Grande, Playa Grande. Ahí estuvimos, un saludo a los compatriotas de Playa Grande, ahí en La Guaira, al frente del Mar Caribe, del estado Varga. Y estuvimos preguntando a esto, ustedes están organizados aquí adentro, los comités deportivos para los muchachos, los comités de cultura, los comités de salud, tienen consejo comunal, funciona, se reúne. ¿Qué más necesidades tienen? La atención de los niños, la seguridad, hay o no delincuencia aquí, la superaron. Vamos a revisar todo eso en el terreno allí, y a dejar tareas, a dejar los recursos comprometidos, a revisar el tema de la vialidad, en el Táchira, que anunciamos un conjunto de proyectos y obras. Vamos a echarlas a andar, para terminar la autopista San Cristóbal, la fría, ¿verdad? De tantos años, me parece que hubieran caído, hubiera sido la guerra de Irak, huecos y levantados los faltos con fallas, de quienes diseñaron eso a un principio, hace 20 años o más. Vamos a terminarla, y vamos a, bueno, un conjunto de obras que están planteadas en el Táchira, en el Zulia, que anunciamos, cuando fuimos a Maracaibo y a Cabima. Vamos a recorrer la patria entera, para ver los temas fundamentales, para consolidar en el tema de la seguridad, dos líneas que yo he planteado. Uno, el movimiento por la paz, llamar, construir la paz, la seguridad, que cese la violencia, que los grupos de muchachos armados puedan incorporarse al trabajo, a la vida, que cortemos de raíz todo este mal que se transmite a través de la cultura televisiva, cinematográfica, del consumismo, del culto a las armas, del culto a los liderazgos negativos. Si se puede en Venezuela, vamos a hacer una nueva cultura televisiva, cinematográfica, una nueva cultura de vida, se puede que sea atrayente, gratificante, bonita, alegre. Eso se ha hablado bastante, se puede hacer un nuevo cine, se puede utilizar las novelas para promover nuevos valores y no la envidia, la riqueza fácil, donde el héroe siempre es el más malandro, el más vivo, el que más daño hace, el que hace las trampas, el estafador, el envidioso, el intrigante. Y los valores de la humanidad, de la sociedad, ¿dónde quedan? Son responsables ustedes los que son dueños de los medios televisivos. Ya nosotros se los dijimos personalmente a cada uno de ellos, ahora queda en su conciencia. Si ayudan a la sociedad a avanzar hacia una sociedad de paz o siguen en el festín de la muerte. Uno de ellos me preguntó, ¿qué es para ti el festín de la muerte? Lo que ustedes hacen en Televen, por ejemplo, todos los días, en los noticieros, eso es festín de la muerte. ¿Y tú cómo lo harías tú? ¿Eso es coerción de la libertad de expresión? No es coerción de la libertad de expresión, pero una cosa es gozar con la violencia y la muerte, como han hecho ustedes año tras año, Televen, para poner un ejemplo. Y otra cosa es orientar la sociedad en cada noticia, en cada cosa. Porque se trata de presentar un problema, pero ver cómo se resuelve. No presentarlo para hacer política, para destruir una revolución, destruir un líder como Hugo Chávez, o destruirme a mí ahora, o destruir la sociedad. ¿Verdad? Reflexionen con tiempo. Nosotros somos hombres y mujeres de diálogo, somos venezolanos, vamos a vivir aquí y vamos a gobernar este país por muchos años. Cuando hablo muchos años, no hablo de Nicolás Maduro, hablo de una fuerza revolucionaria que está aquí, que llegó para gobernar, dirigir la patria por siglos. Y así va a ser. Y así va a ser. Lo ha demostrado esta circunstancia que es la más difícil que ha vivido la revolución. Quizás después del golpe de Estado. Yo diría que la más difícil, porque en el golpe de Estado teníamos al gigante. Y él nos guiaba. Y él nos llevaba a la victoria. El perder al comandante Hugo Chávez ha sido la tragedia más grande que haya podido vivir esta patria después de la muerte de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora. Fueron los dos grandes conductores de patria. Ojalá nos hayamos dado cuenta, venezolanos y venezolanas, lo que ha significado esto. Ojalá no podamos dar cuenta, los que no se han dado cuenta, qué significó esto. Así que hemos trabajado, vamos a la calle, vamos al encuentro con el pueblo, vamos a hacer un gobierno que vaya de lo general, del plan nacional Simón Bolívar, de los planes generales, a lo local, a lo concreto, a lo regional, allí. Allí donde se resuelve el problema, si hay salud o no, si hay buena vialidad o no, si hay alimentación o no, si hay educación o no. Allí, allí vamos nosotros a constatar con nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra vida, con los equipos de trabajo. Y llamamos al pueblo a organizarse para estos gobiernos de calle. Porque tiene que ser una cosa bien organizada, donde les vengan propuestas. Entonces se llegan a conclusiones. Gobierno popular, gobierno socialista de calle, gobierno popular, socialista y de calle, gobierno chavista. Porque yo he dicho, soy el primer presidente chavista. De la historia de este siglo XXI. Y este va a ser un gobierno chavista. Si alguien quiere decir, este gobierno, ¿qué va a hacer en sus seis años de desarrollo? Es chavismo. Nosotros vamos a hacer chavismo. Que es consultar al pueblo, proteger a los humildes, construir la educación de la gente, la salud, la alimentación, formar en valores a nuestra patria, en los valores de Bolívar, los valores constitucionales. Seguir redescubriendo la historia y que nuestro pueblo y nuestra juventud se sienta orgulloso de ser hijos de Bolívar, se sienta orgulloso de ser antiimperialistas. Como lo decía un capitán ayer, Núñez, allá en Aragua, decía, me decía, buenas tardes, mi comandante en jefe, me saludaba. Aquí ustedes se encuentran, 178 hombres de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista, revolucionaria, patriota, bolivariana, socialista, y decía, chavista. Decía, sobre todo chavista, decía este capitán. Capitán, ¿cuántos años tendría? 24, 25, 26 años. 29, 30 años tenía este muchacho. Así mismo es. Me dan ganas de decirle, así, así, así es que se gobierna. Y los ojos brillan de amor, de fervor por la patria. Toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De aquí yo le mando un saludo a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí tenemos, bueno, ustedes saben que nuestra revolución nació allí, en su cuna, en la Academia Militar de Venezuela aquí. La cuna de los sueños azules, le decía el comandante Chávez. Yo la primera vez que escuché eso fue cuando él estaba preso en Yara, en sus primeros escritos. Y aquí hay bastantes compañeros. Quienes fueron sus jefes, creo que el único que llegó a ser jefe de comandante Chávez fue el colonel Carrizales, ¿verdad? De todos los que estamos aquí. De resto, todos los demás fuimos subordinados al comandante Chávez. En lo político, en lo humano, en lo militar. Aquí hay varios. Cuando era trivilín, después, su hermano mayor, querido gobernador y hermano. Le mandamos un saludo al maestro Hugo de los Reyes, a doña Elena. Desde aquí un abrazo, un beso de amor, de reconocimiento, de acompañamiento. A María, Gabriela, a Rosita, a Huguito, a sus hijas, a sus nietos, nietas, a sus hermanos a través de Adán. A toda su familia, siempre la tenemos en el recuerdo, en el corazón. Y sabemos que vamos juntos, en el dolor y en la esperanza. Vamos juntos y juntas, siempre. Así que estamos trabajando para el plan del gobierno de calle. Y bueno, ha habido ideas fabulosas aquí, propuestas. Hemos tomado nota y nos hemos reconvocado para el sábado a una jornada especial donde ya debe salir el plan a detalles. Quiere decir, el plan a detalles para llevar adelante los cinco objetivos históricos del plan de la patria. Ya, arrancamos con fuerza a trabajar, a trabajar por el país. Por la patria, por la gente. Para eso estamos aquí. Y qué poder tan grande tiene la revolución. En su pueblo, en primer lugar. En el pueblo de la revolución. Pero después el poder político. Veinte gobernadores. Un gobierno nacional con la presidencia de la república y todo el gobierno que vamos a organizar. Un pueblo organizado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las instituciones que van funcionando. Como el poder electoral. Todos saben que hemos enfrentado un intento de golpe de Estado. Sin lugar a dudas. Se denunció antes de las elecciones. Ellos lo negaron. La burguesía amarilla simuló doblemente. En primer lugar, simularon participar en un proceso electoral respetando las reglas de la constitución. Y en segundo lugar, simularon que en el caso de ganar, ellos iban a respetar las misiones, barrio adentro. La gran misión vivienda Venezuela. Todas las misiones. Una simulación múltiple. Más que doble, múltiple. Las caretas se han caído en Venezuela. Lamentablemente estamos en este momento y queremos acompañar desde aquí a los familiares de los muchachos, niños, jóvenes, mujeres que han caído producto de la violencia fascista, de la intolerancia y del odio. En este momento, cuando estábamos en la reunión, nos informaron del fallecimiento de una compatriota que estaba herida en el hospital del Llanito, también de la limonera aquí en Baruta. Fue herida en el momento que defendía al CDI de la limonera. No vale la espalda, Rosiris del Valle Reyes. Que en paz descanse Rosiris. Señor, honor y gloria a ti y a tu memoria, mujer humilde del pueblo. Reciera la burguesía, haber dicho con la bala que te metió en la espalda que el pueblo no tiene derecho a vivir dignamente. No tiene derecho a vivir en la limonera ni en ningún lugar. El desprecio, el odio, el fascismo que han anidado. Estos sectores que dirigen a la burguesía decadente, amarilla, que ha levantado un proyecto fascista. Es una derecha pinochetista, sin lugar a duda. Es una derecha pinochetista. Han tomado las banderas de Pinochet, aunque simulen ser demócratas, aunque bajen la voz. Y actúen. Y se porten con buenos modales. Detrás de los buenos modales viene la rabia y el odio que tienen contra todo un pueblo. Sobre todo porque vienen con el odio de que este pueblo decidió ser libre de ellos, de sus cadenas y de sus mentiras. A la familia de Rosiris del Valle Reyes, todo nuestro amor. Ustedes no están solos. Estamos nosotros, somos sus hermanos, sus padres, para protegerlos de aquí por siempre. Cuenten con nuestro apoyo, nuestra hermandad. Igualmente, estábamos revisando, queremos enviar a los padres del niño Rey David Chacín González, también atropellado, en circunstancia de violencia, realmente inexplicable. Igual a Luis Eduardo García Polanco, de 24 años. A los familias de José Luis Ponce Ordóñez, también, de La Limonera, allí en La Limonera. Pero están velando a sus familiares. También cuenten con nosotros, con nuestro abrazo y nuestra compañía y todo nuestro respaldo y apoyo de aquí para siempre. Somos mártires de la revolución bolivariana y así los vamos a declarar. Igual en el Estado Sucre, un muchacho de 21 años, tenía la vida por delante. Fueron atacados a tiros en la urbanización La Morita. Muchachos, en Del José Bastardo Agreda. Su único delito, sonreír, cantar y gritar la victoria del pueblo del 14 de abril. Fue atacado por un grupo fascista, que escuche el mundo, por un grupo fascista, de intolerantes que odian, que fueron ordenados por el nuevo Carmona. Por el que ha incubado el odio como ideología, honor y gloria y en paz descanse, en Del José Bastardo. Igualmente, Henry Rangel La Rosa, de 32 años, en el Estado Táchira, estaba en su vivienda celebrando la elección de su presidente, Nicolás Maduro. Y un grupo de personas, compañolitas verdes, lo atacó a balazos y lo asesinó. Su único delito, Henry Rangel, era celebrar la democracia. Y cuando los mataron cumplían órdenes, cumplían órdenes. Eran grupos preparados para una emboscada contra la democracia. Ellos creían que podían hacer una insurrección nacional civil y parar el país. No pudieron. Los derrotamos. Este pueblo los derrotó. Y se ha impuesto la paz, la tranquilidad, el sosiego, el respeto, el acatamiento a la ley, a la constitución. La unión del pueblo para repudiar, rechazar y aislar a los golpistas y a los violentos. Eso es lo que se ha impuesto aquí. Como lo dijimos ayer, con claridad desde Caucahuita, desde PDVSA. Igualmente, un oficial de la Policía Nacional Bolivariana que había ido al Táchiras a votar. Guevara Garizabal Keller Enrique, 23 años. Igual, el lunes 15 de abril, el día de la locura. Después del llamado del nuevo Carmona, del irresponsable este a la violencia, ahora dice yo no fui. Yo no fui. ¿Y quién fue? ¿Quién hizo el llamado a salir con odio a la calle, con rabia y arrechera? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién lanzó al ataque? ¿Quién organizó al ataque? Porque no se han disculpado y le han dado el pésame a estos pueblos. Que ha caído producto de su responsabilidad. Y si yo me hubiera vuelto loco y nos hubiéramos vuelto locos nosotros. Y le decimos al pueblo, a la calle, todos a la calle, ¿qué hubiera pasado en este país? Y le decimos a los miles desmotorizados, ¡a la calle! ¿Cuántos muertos estuviéramos recogiendo? Nosotros dijimos paz, paz fue lo que dijimos, amor, respeto, tolerancia. Somos la mayoría, efectivamente. Hay dos mitades, una mayoritaria revolucionaria y otra que se ha opuesto a votar por la revolución. Que es heterogénea. Lo respetamos, reconocemos la oposición. A usted que votó en contra, lo reconocemos, lo respetamos. Y hemos llamado a nuestro pueblo a tolerarlo. Yo puse un ejemplo ayer de Caucahuita. Como yo me paré y traía una marcha. Más de mil personas creo que había. Estaba Jorge Arriaza conmigo. Y yo no me di cuenta que una persona de las que estaba tocando, una cacerola, la tocaba con un cuchillo. Y Jorge Arriaza me dijo, ten cuidado, no te bajes así. Si esa persona te mete una apuñalada. Y le dije, no, yo confío en el pueblo. Pero realmente fue que me nació de adentro. Porque vi tres personas de un barrio. Rodeado por mil. Y les hablé. Y traté de abrazar a una y abracé al otro. Y ustedes creen que una sola persona del chavismo les gritó una grosería. Les dijo algo. No, pues nosotros no odiamos. Nosotros no perseguimos a la familia de ahí donde vive para tocarle cacerola y tumbarle las puertas. Por usted, Carmonita, Nuevo Carmona, por sus caprichos. En la casa de la presidenta del Poder Electoral Constitucional de Venezuela, Tibisay Lucena, casi hubo una tragedia. No pudieron tumbar las puertas, pero trataron de tumbar las puertas. Insultaron a niños de tres y cuatro años. Los amenazaron de muerte. Eso es democracia. Eso es moral. Ese es su proyecto político. Sí, ese es su proyecto político. El odio, la intolerancia, la violencia. Esa es la verdad. Se cayeron las máscaras. ¿Qué hubiera pasado si esta burguesía hubiera logrado confundir a este pueblo? Y hubiera obtenido la victoria. ¿Qué hubiera pasado en este país? Bueno, quién sabe cómo estuviéramos hoy, miércoles 17 de abril. ¿En qué circunstancias estuviéramos hoy? Gracias a Dios y a nuestro pueblo, la sabiduría de nuestra patria, obtuvimos esta victoria. Para ser garantes de paz, como estamos siendo, de estabilidad, de paz y estabilidad. Para llamar a la paz al pueblo, a todo el pueblo. Pero en primer lugar, con el Cristo de Chávez que está aquí, que nos protege, nos protege. Aquí mismo en esta sala, el salón de Ayacucho, sacó a este Cristo que lo protegió. Él se aferró a Cristo, nuestro comandante Hugo Chávez. Siempre. En primer lugar, al pueblo chavista. Al pueblo revolucionario, patriota, socialista. Es nuestro primer llamado, mi primer llamado. Paz, no caer en provocaciones. Ser garantes de las constituciones de la ley. Tolerancia máxima. Tenderle la mano al opositor. O a cualquiera que haya votado por la oposición. O al que no haya votado. Abrazarlo. Incorporarlo en los planes de salud, de educación, de cultura. Tolerancia, democracia, amor, paz. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestra oración, nuestro mensaje. Y también nuestro obrar. Nosotros vamos a obrar. Y seguimos obrando en función del amor, de la paz. No del odio. No. Eso sí, con mucha firmeza defendiendo esta patria. Mucha firmeza. Que nadie se confunda creyendo que porque somos militantes de la paz y del amor, no sabemos combatir, que nadie se confunda. Somos guerreros de la patria, pero nos guía el amor y la paz. Y los valores de la democracia. Por eso es que no duele tanto tener que dar este parte. Este muchacho también lo atacaron en las locuras, las hordas, fascistas, fascistas de la derecha. Igualmente, este muchacho, José Antonio Fernández Acosta. Un joven, pertenecía a la etnia Guayú, caído también en la madrugada de esa noche. La noche del odio de los cuchillos largos que convocó el nuevo Carmona. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo lo van a censurar. La prensa, la radio y la televisión burguesa. Estoy seguro que lo van a censurar. Yo no quise hacer una cadena ahorita. Por una prueba. Para que nuestro país se entere. Porque la prensa de hoy, yo la revisé, la revisamos todos. No dice nada. Hubo un problema personal, una pelea entre un diputado de la oposición y un diputado, parece ser nuestro. Bueno, y se dieron unos golpes. Problemas de tipo personal hubo. Bueno, eso sí, está en la primera plana, con fotos y todo, de la prensa burguesa. ¿Y dónde está? Las fotos de los hombres del pueblo. Son invisibles, no existen. No existen estos hombres y mujeres que fueron asesinadas por las hordas fascistas. No existen las casas del PSUV quemadas. No existen la prensa burguesa. No existen los CDI quemados, no existen. Somos invisibles, otra vez. Somos invisibles. El pueblo invisible. Que ganó las elecciones el 14 de abril. Nuestro primer llamado al pueblo invisible y revolucionario. Victorioso el 14 de abril. A cuidar la victoria. Hemos dicho. A movilizarse en todo el país. Y de aquí se van los gobernadores con su plan de marcha, movilizaciones, afirmación, visita por casa por casa. Vamos al combate. Nosotros no abandonamos el combate. Todos los días estamos. En la noche a las 8, ya saben, ayer fue el estruendo bolivariano. Hoy llamamos al gran estruendo bolivariano. Que se escuche el estruendo de la patria. A las 8 de la noche. Coetazo, música, de todo. De todo. La Diana Carabobo. Que se escuche la voz del pueblo. Megáfonos. Puede ser los megáfonos. La gente gritando consignas, cantando, canciones. El estruendo bolivariano. Cada quien es libre de organizar el estruendo bolivariano en paz. En su casa. De repente pone el equipo sonido. Pone el himno nacional con la voz del comandante Hugo Chávez. Puede combinarlo con el himno nacional y la voz de Alí Primera también. Los dos se parece. Parece que lo hubieran cantado el mismo día. Pueden poner la Diana Carabobo a todo volumen. ¿Ustedes querían escuchar Cacerolazo? Nosotros se lo dijimos. El Cacerolazo es de la revolución. Es del pueblo humilde. Porque nació aquí. En los humildes. En el año 92. El 27 de febrero del año 92. Es el primer Cacerolazo que se conozca en la historia. Por lo menos en los últimos 100 años. No sé si en el siglo XIX. Creo que no eran Cacerolas sino Chopos. Lo que se disparaba. Aquí son Cacerolas vacías de un pueblo que protestaba al neoliberalismo. Y luego el 10 de marzo. El 10 a las 10 vete ya a Carlos Andrés. El Cacerolazo fue tan fuerte el 27 de febrero del 92. Que el 1 de marzo, 2, algo así. Salió una entrevista con el comandante Chávez. Que salía con los brazos así cruzados. ¿Te acuerdas? Con su bohina y su uniforme. Diciendo. Hablaron las Cacerolas, algo así. Por nosotros. Ellos quedaron sorprendidos. Los que estaban presos en el San Carlos. ¿Verdad? Con aquel estruendo. ¿Qué es esto? Dijeron. Y se escuchaban en el fondo. ¡Viva Chávez! Gritaba el pueblo. Abajo. Y mandaban en la época que a los Andrés Pérez. Que es como decir Carmona. O el nuevo Carmona. Es lo mismo. Aunque creo que la versión actual es peor que las dos anteriores. ¿Querían un estruendo? Bueno, ahí está. En paz. En paz. Hubo solo un grupo de chavistas y revolucionarios que fueron a cacerolear en la casa de un dirigente de la oposición. Díganmelo ustedes. No. Ni habrá. Ni habrá porque respetamos la familia. Es sagrada. La familia es sagrada. Todo es sagrado. El respeto, la tolerancia es sagrado. Yo no voy a agarrar como un loco una cacerola y se la voy a pegar en el oído al hijo de tres años de una persona porque piense distinto. No es una locura, Ernesto. No es una locura absoluta. Pegarle una cacerola en el oído de un niño y gritarle sucio, asesino, le gritan. Dios santo, ¿a dónde han llegado ustedes? Pequeño grupo de fascistas. Yo diferencio y diferenciamos nosotros. Los que votan en un momento dado por la oposición. Y el pequeño grupo de fascistas que salieron con un plan a la calle. Con odio y rabia. Ese es nuestro primer mensaje. A todos los colectivos sociales. A los motorizados que los han, ¿cómo se llama esto? Criminalizado. Satanizado. Compañeros motorizados. Y lo digo por lo que me dijo el, yo no sé si no lo he contado todavía. Lo que me dijo el muchacho de El AMPA quiere cambiar. Ayer, que me asustó porque él dijo, nosotros teníamos ya mil motorizados. Íbamos a salir de aquí del barrio a liberar la autopista de Altamira y la plaza Altamira de este grupo de fascistas. Pero en ese momento entraste tú en televisión y hablaste. Me dice él a mí. Y dijiste paz, nadie a la calle, paz. Y apagamos los motores de las motos. Y dijimos, bueno, Nicolás ya dijo paz, nos quedamos aquí. Y si yo hubiera dicho lo contrario. Esto lo digo para la reflexión de los hombres y mujeres demócratas, humanistas, que aman la patria. Ya les inocularon el odio contra mí, yo sé. Bueno, traten de curárselo, porque yo no los odio y nosotros no los odiamos. Nosotros los amamos. Y todo lo que vamos a hacer va a ser por nuestro comandante, por el plan que nos dejó. Lo vamos a hacer gobierno de calle. Y lo vamos a hacer por amor a ti. Donde estés, a tus hijos, a esta patria. Lo vamos a hacer por amor. Así que hemos estado trabajando. Y el otro mensaje que envío es al resto de los venezolanos, a los que no votaron por nosotros. Los respetamos y los reconocemos. Hoy parece ser que en los próximos minutos la oposición va a hacer lo que tenía que hacer el mismo lunes en la mañana. Ellos tienen un conjunto de peticiones. La constitución le da garantías a sus peticiones. Ellos lo primero que tenían que hacer es ir al CNE y decir nosotros creemos esto, esto y esto. Y solicitamos X. No sé qué solicitud van a hacer. Ellos han públicamente dicho distintas versiones. Y en privado nos han llegado versiones. Leopoldo López le dijo a una dirigente muy importante en los movimientos de paz de América Latina que su objetivo, que me dijera a mí que su objetivo era que le diéramos ministerios y hacer un gobierno conjunto. ¿Qué piensan ustedes de eso? No hay pacto con la burguesía ni con nadie de ustedes, burguesitos fascistas. Jamás. Jamás. Pero el débelo allí en la conversación en privado íntimamente con esta persona uno de sus objetivos en su locura fascista porque ellos no son políticos es lo que decía el comandante Chávez. Ellos son un grupo de burguesitos lanzados de manera inmadura y con muchos recursos a capturar el poder político en Venezuela. Y también han hablado de otras cosas. En definitiva detrás de todo esto lo que está es un plan de golpe que ya se había denunciado. Ellos tuvieron si tuvieran buenas intenciones con la democracia y con el país lo primero que tenían que hacer era consignar una solicitud. Yo quiero decir que lo que el poder electoral decida en torno a la solicitud que haga la oposición venezolana nosotros lo apoyaremos total y plenamente porque ellos son la autoridad para toda la materia electoral del país. Lo que decidan. Pero también quiero agregar que ya se hizo el 54% de la auditoría integral que establece la ley. y se tiene que decir ¿por qué los medios de comunicación no informan eso tan importante? Ahí sería bueno entonces hacer una cadena que el poder electoral pudiera hacer una cadena entonces ¿verdad? En un buen horario bien convocada y se explique que es la auditoría. Se hizo el 54% y fue impecable como siempre es en Venezuela. En ningún país del mundo se hacen auditorías. Estados Unidos por ejemplo prohíbe la auditoría sobre el sistema electoral. No existen auditorías ni de una mesa. Bush ganó con el 0.1%. Listo. La Corte Suprema de Justicia avaló los resultados. Se revisó unas mesas en Miami en un sistema electoral medieval y fue presidente de los Estados Unidos. George W. Bush y gobernó ocho años. Cuatro y cuatro. Ahí están los Estados Unidos. John Kerry del Departamento de Estado hablando de Venezuela. ¿Qué tiene que hablar usted de Venezuela? Si bastantes problemas económicos, sociales y políticos agobian al pueblo de los Estados Unidos. Saque usted sus ojos de Venezuela John Kerry. ¡Fuera de aquí! Ya basta de intervencionismo y viene con el guión escuchar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos y cierra los ojos. Es escuchar a cualquiera de estos jefes burgueses amarillos. A cualquiera de ellos que no van a reconocer. No reconozcan nada. No nos importa su reconocimiento. Nosotros hemos decidido ser libres independientes con ustedes o sin ustedes. No nos importa su opinión. Así que nosotros estamos trabajando evaluando todo esto. Vamos en los próximos días a una serie de actividades. El lunes arrancamos el gobierno. Para eso el pueblo obtuvo la victoria. Para trabajar. Deben saber los gobernadores del país que vamos a convocar un Consejo Federal de Gobierno. La próxima semana hemos decidido vamos a buscar una buena fecha para que todos asistan y podamos trabajar bien todo el plan del Consejo Federal de Gobierno. muy seguramente lo convocaremos en algunos de los estados que estemos visitando para hacerlo ahí en caliente delante del pueblo inclusive. Y ese Consejo Federal de Gobierno invitaremos a todos los gobiernos legítimamente electos que reconozcan al gobierno legítimamente electo de Venezuela. Tienen tiempo para pensarlo. Aquellos que se han puesto al margen de la Constitución. Nosotros lo que queremos y hemos querido siempre es que la oposición venezolana esté en el carril de la Constitución y la democracia. ¿Cuánto ha costado? ¿Verdad? De hecho el 54% este que se hace de auditoría es solo en Venezuela no existe en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos el sistema electoral más transparente seguro protegido del mundo. ¿Y por qué fue así aquí? porque el 2006 el 2004 la oposición para ir al referéndum no el 2006 que estaban amenazando ellos se habían retirado el 2005 de las elecciones y el 2006 comenzaron con sus caprichos de burgueses y que no iban a participar y hubo gente que me dio a nivel internacional entre ellos el Centro Carter y propusieron bueno mira ellos al final lo que piden es que se haga la auditoría de todas las mesas a un nivel del 54% y ellos participan. Yo recuerdo que el Poder Electoral consultó a todos los poderes y consultaron al jefe del Estado Hugo Chávez yo estaba ahí presente y el presidente dijo por mí no hay problema 54% vamos pero eso no existe en ningún lugar del mundo dijo un técnico electoral eso con 10% es suficiente con 3% es suficiente el presidente dijo mira aquí lo importante es que estos golpistas ya dejen de sabotear al país y la violencia y vengan al carril democrático yo si es por mi opinión yo opino a favor 54% y se puso 54% yo ayer le preguntaba a un bioanalista que estábamos allí inaugurando un CDI y tenía un equipo muy moderno digitalizado para análisis de sangre yo le decía bueno cuántos litros de sangre tiene un ser humano y me dijo usted por el tamaño que tiene tiene como 5 litros yo le digo y para hacerme un examen de sangre me tienen que sacar los 5 litros me dijo no solamente con 0 con 3 cc suficiente y menos imagínate que hubiera que sacar el 54% de la sangre sería una hemorragia así que el 54% que ya se auditó ha sido impecable como siempre lo saben los técnicos de la oposición se lo han dicho al nuevo Carmona lo saben sus testigos las actas las hemos publicado están publicadas son de conocimiento público a través de internet así que esto es un sistema absolutamente transparente ahora lo que el CENE decida nosotros lo apoyamos en todas sus partes completo y seguiremos nosotros trabajando para garantizar la paz la tranquilidad como dijimos que le hemos garantizado nosotros tenemos un concepto del orden público y de la autoridad pública democrático humanista esencialmente humanista ¿qué hubiera pasado si en la Cuarta República un grupo de nosotros se hubiera lanzado a hacer lo que ellos hicieron? ya no estuvieron para contarlo aquí tiene que haber justicia no puede haber impunidad están los videos de quienes atacaron la casa de Tibisay Lucena el nuevo Carmona este el irresponsable no ha sido capaz de disculparse públicamente con ni lo va a hacer o por lo menos de solidarizarse con su familia es lo mínimo que podría ser no tiene moral para hacerlo y así atacaron Andrés Izarra y sus hijos chiquiticos a William Izar a muchos de los que están aquí que buscaban una reacción violenta porque uno cuando le atacan la familia y los hijos puede tener una reacción violenta ¿verdad? puede tenerla nosotros llamamos a la paz y seguimos llamando y a este sector de la oposición nosotros llamamos a aislar a los violentos y golpistas a los hipócritas a los fariseos a los que ponen una cara de yo no fui y son los que están por debajo buscando violencia estaba diciendo Rafael Ramírez en la reunión y una reunión anterior que tuvimos a las 8 de la mañana que se ponen peligrosos ustedes saben por qué yo ayer les dije que no venían para Caracas y no íbamos a permitir que entraran a Caracas no íbamos a permitir otro 11 de abril ellos pueden marchar para donde quieran cuando quieran con sus permisos y más adelante cuando pase esta etapa golpista podrán otra vez circular por la avenida Bolívar por Caracas cuando quieran pero es responsabilidad nuestra preservar la vida de ellos mismos sabíamos que venía una emboscada ahora no es la única emboscada alerta 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 cuidado con emboscadas autoatentados ayer detectamos y se pudo desarticular grupos de policías de Baruti y Chacao dándole con un grupo de franelas rojas para simular ataques a objetivos X situaciones instalaciones de la oposición y decir que es el chavismo cuidado alerta o cualquier otra tramoya cualquier otra tramoya nosotros el próximo viernes queridos compatriotas tenemos la juramentación primer presidente chavista es una gran responsabilidad de todos porque para que yo fuera presidente tú tuviste que votar y decidir ahora hace falta que todos seamos presidentes y presidentas yo llamo que este pueblo se ponga su banda tricolor y seguramente conmigo el viernes que viene y los llamo a todos y los invito a Caracas a todos y todas con mucho cuidado vengan a Caracas cuiden todas las medidas de seguridad para venir y para irse después vamos a plenar Caracas la de Bolívar la cuna de Bolívar aquí donde rendió su último suspiro de vida el comandante Hugo Chávez la Caracas de Miranda de José Félix Rivas de Andrés Bello de Simón Rodríguez de Huaycaipuro aquí esta Caracas gloriosa va a esperar por ustedes el viernes en la mañana para que nos juramentemos todos y todas pueblo presidente presidente del pueblo todos juntos los invito vengan acá y luego un gran desfile cívico-militar 19 de abril 203 años del grito de independencia paz paz independencia amor y nosotros seguimos aquí en revolución trabajando bueno un saludo a todos y todas y que continúe los niños en sus escuelas los muchachos en los liceos en las universidades los trabajadores trabajando los empresarios vénganse para acá a trabajar ayer se convocó en la vicepresidencia a 30 empresarios en base a una lista para que vinieran a hablar todo este tema del abastecimiento tanto de fármacos como de alimentos y vinieron 74 no había silla y se llenó el pequeño recinto donde estaba el compañero Jorge Arriaza y Ricardo Menéndez y cuando le preguntaron no que nos enteramos que había esta reunión y nos vinimos porque todos los empresarios de este país queremos trabajar con este gobierno y así nos lo hizo saber la cámara de la construcción la cámara del petróleo en Preven en todos los sectores del comercio bienvenido nosotros estamos como ustedes saben construyendo el socialismo socialismo bolivariano y el comandante Chávez lo dice claro aquí la transición hacia el socialismo fortalecer la economía las fuerzas productivas fortalecer la zona económica socialista la zona económica mixta favorecer y ayudar el desarrollo de las fuerzas productivas en todos los sectores vengan para acá bienvenidos todos a trabajar estudios trabajo y revolución y vamos a avanzar hacia los nuevos objetivos de la patria y cuando vengan certámenes electorales venceremos venceremos superaremos las circunstancias que nos tocó vivir estabilizaremos nuestra economía el sistema eléctrico fortaleceremos el liderazgo colectivo y juntos seguiremos venciendo por el amor a Dios y por la lealtad y el amor supremo a este gigante al inolvidable al inmortal Hugo Chávez Fría bueno, buenas tardes seguimos trabajando y nos seguiremos comunicando durante el día en el momento que haga falta hasta la victoria siempre gracias